Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias por esta oportunidad, por estar aquí por estas cosas. Bien, entonces, la primera de las distintivas que están en la página, es el primero, lo platico. Déjeme indicar, antes de todo, quiero decirles que la motivación de lo que voy a mencionar ahorita es puramente intrométrica y es entender qué es un espacio homogéneo. Y recordamos que el desigredite básico es el desigredite esencial para entender el espacio homogéneo, que es un grupo topológico o grupo de líquido. Bien, entonces las motivaciones ya son muy antiguas y vienen desde la teoría de Fourier. La teoría de Fourier básicamente dice que si yo tomo una función dos biperiódicas, continua, es decir, una función sobre el círculo en los números complejos, esa se puede expresar en términos de serie de potencias, de senos y cosenos o de exponencial. Y entonces, esto lo que dice es que la alfabra de funciones continua sobre el círculo, pues es la misma que la alfabra de funciones con el producto de convolución sobre z. ¿Por qué sobre z? Porque aquí tenemos un único generador, la exponencial con todas sus potencias. Entonces, este único generador solamente necesitamos estos coeficientes para poder determinar esto. ¿Qué significa el producto de convolución? Bueno, pues recordamos que si yo tengo un grupo topológico cualquiera G, solamente necesito que sea localmente compacto y hauser, yo tengo dos maneras, considero el conjunto de funciones continuas de E a los complejos. Entonces, tengo dos maneras de dotarle de producto, de espacio vectorial de una única. Pero, de producto tengo dos maneras. Una es de esta manera, como coincidieron dos funciones f y g, y las voy a multiplicar así. O cada x, lo primero que hago es duplico x, ya que duplique, entonces evalúo la primera y la segunda y las multiplico por los complejos. Y la siguiente manera, es utilizando el producto de convolución. Y esto es, defino este producto a través de una integral, donde voy a considerar los valores x, y y z, de tal suerte de que x se multipliquen en este x. Esta integral está bien definida, si el espacio es totalmente compacto y hauto, utilizando la medida de Hart que existe, es única, nos platicaba alguien la mes pasada. Ahora, notamos el siguiente hecho interesante. Para poder definir este producto, yo necesito, para poder definir el producto de convolución, yo necesito el producto del grupo. El producto del grupo lo voy a representar con este dibujito. A cada dos le asignó un. Sin embargo, para poder definir la primera, aunque parece algo totalmente obvio, yo necesito primero poder duplicar la x. Y a eso lo voy a dibujar con este símbolo. Pues esto parecía tan simple, que uno ni siquiera se da cuenta de que los grupos, tienen esta operación escondida. Esta sí es muy importante, pero esta vez se lo pasa, se lo olvida. Sin embargo, está la operación que a cada x lo duplica. Entonces, en esta primera definición de esta altura, necesito este, y en la siguiente definición, necesito este. Muy bien. Y pues estos son los productos que se necesitan para esto. Entonces, la dualidad, en la teoría de Fourier, lo que dice es, que si yo considero esta ángel sobre este grupo, con la operación de duplicar, me da lo mismo que considerar con otro grupo distinto, y con la operación de convolución. En este caso, la integral, la integral de convolución, básicamente es una serie. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la dualidad de Pondriagin? Pues dice justo esto, que si yo considero un grupo topológico abeliano, entonces, tengo una manera de asociarle a otro grupo, que se llama G con gorrito, como que hayas todas aquellas funciones, con valores complejos, campanales en el círculo, que respetan el producto. A este conjunto lo puedo dotar de una topología, y lo puedo dotar de una estructura de producto, de tal forma que este conjunto que gorro se convierte en un grupo topológico. Es interesante notar que para que este producto esté bien definido, es importante que esto pueda cumplir el grupo sea abeliano. Muy bien. ¿Qué expresan las propiedades? Primero, que es el grupo topológico abeliano. Segundo, cuando yo aplico esta operación dos veces, es decir, a cada grupo abeliano yo lo puedo asociar al otro grupo abeliano. Si lo aplico dos veces, regreso al mismo. Siguiente cosa, cuando yo le calculo el álgebra de funciones continuas al original, es lo mismo que el álgebra de funciones de convolución, al dual. Y como dije en propósito, que viene de la teoría de Curie, de la teoría clásica de Curie. Muy bien. Entonces, pues eso está muy bonito, a cada grupo le viene como por parejas, vienen los grupos, vienen por parejas. Y el método de asociar a cada grupo, una álgebra, también viene por parejas. Tengo dos métodos. Siguiente cosa, ¿pero qué sucede en el caso no abeliano? Pues cuando el grupo topológico es no abeliano, la respuesta es aún abierta, no se sabe, pero al menos se sabe el caso bastante importante, que es el caso compacto. Y entonces, para ello, regreso a esta vieja, a esta cosa. Y me doy cuenta, de que para poder construir yo el dual del grupo, necesité funciones, del grupo a los números complejos, que respetarse en el producto. Si este grupo con el que yo comienzo, es no abeliano, pues difícilmente voy a poder obtener información con los complejos, porque estos siempre son abelianos en el producto. Entonces necesito de este lado estructuras no abelianas. Entonces las que se me ocurren más fáciles, pues son matrices. Y puedo interpretar a los primeros complejos como las matrices uno por uno, o los operadores de dimensión uno. Entonces una bonita generalización de esto es reemplazar aquí y poniendo matrices. Y entonces viene esta definición. Una representación de dimensión finita es una pareja U,B, donde B es un espacio vectorial de dimensión finita, en este caso complejo. Y U es un homomorfismo de grupos, justo como hace rato. Esto fue del bloque, de los complejos de hace rato. Muy bien. Entonces, además junto con representaciones, yo puedo hablar de operadores de intercambio, y estos serán transformaciones lineales. Si yo tengo una representación U, entonces es un operador de B en B. Si tengo una representación U,B, tengo un respectivo espacio, y esta representación es una transformación bien en aquí. Entonces un operador de intercambio será una transformación lineal de este a este, de los distintos espacios que tienen cada uno de ellos, que hace de conmutar este diagógrafo. Muy bien. Pues entonces, además, dado que yo sé calcular productos tensoriales de matrices, pues entonces también voy a poder calcular productos tensoriales de representaciones, de esta manera, lo hago en cada punto X. Y me doy cuenta de que el producto tensorial, ahora es una representación, del producto de los espacios subyacentes. Además hay una representación trivial, la cual lo manda al alumno. Entonces con todo esto, yo puedo agrupar todas las representaciones en esta cosa que le voy a llamar REPDG, ahí voy a meter a todas las representaciones. Todas ellas, junto con los homomorfismos, junto con los operadores de intercambio, forman una categoría. Los objetos son las representaciones y los morfismos de intercambio son los objetos de la categoría. Son los morfismos de la categoría. Muy bien. Además, esta categoría tiene operaciones adicionales. Para empezar, tenemos un producto de convolución y una representación unitaria que hace esta cosa muy bonita. Entonces la categoría, así, con esta operación, además viene este fundador trivial que se llama el fundador que olvida, el fundador olvidadizo, y lo que hace es que a cada representación, es una pareja, 1,B, se olvida de la U y solamente se queda con la B. Entonces por eso se le olvida la U. Y entonces esto significa que a cada representación yo le puedo asociar un espacio vectorial. A cada transformación, cada morfismo de intercambio de representaciones es un operador aquí. Entonces tengo este fundador. Muy bien. Entonces todo esto se resume diciendo que esta cosa es una categoría, junto con esta operación, monoidal, porque generaliza el concepto de monoide, puedo multiplicar, tengo un 1, entonces eso se llama una categoría monoidal simétrica. Simétrica por este detallito. ¿Qué U tensor B? Es lo mismo que B tensor U. Esto sería el de las madresas. Ah, y el concepto sobre BEC, sobre vectores, estos son espacios vectoriales, son vectores complejos. El concepto sobre BEC significa que tengo bien acompañado con este operador U. La ventaja de esto es lo siguiente. La ventaja de tener el punto U es que ahora yo puedo fijarme en la dimensión del espacio, 1, 2, 3, 4, 5, y entonces puedo acomodar todas las representaciones que bajo el punto U me van a dar un espacio vectorial de dimensión 1, todas las que dan espacios vectoriales de dimensión 2. Entonces todas las representaciones las puedo dibujar así como una cuadrícula, con los espacios de la dimensión donde están representados. Y los operadores de intercambio los puedo dibujar como ciertas flechitas que están entre esta representación. Entonces tengo este diagrama que acabo de... que se puede hacer. Lo siguiente es que además yo soy capaz de recuperar el grupo original a partir de la categoría RE. Y entonces, por un lado esto pareciera muy drástico porque en el fin de generalizar la dualidad del PONTRIANGLE para grupos abelianos, resulta que ya no lo voy a poder hacer otra vez con grupos. Ahora, si quiero asociarlo a un dual, voy a tener que hacerlo con un aspecto más complicado, aparentemente, el concepto de una categoría monoidal simétrica sobre B. Pero eso tiene sus ventajas. Bueno, lo primero es que sí puedo recuperar el grupo. ¿Cómo lo voy a recuperar? Voy a considerar el conjunto endomorfismo de la categoría como el conjunto de todas las transformaciones naturales del puntor U en U. Son más o menos feos, pero eso significa simplemente que para acá... va a ser simplemente como una familia de matrices. Un elemento de aquí, un elemento de aquí es una familia indexada por los índices U, que son representaciones, de matrices. Entonces un elemento de aquí, un elemento A, se puede visualizar como una especie de valleta así tremendamente grande, donde cada uno de las entradas serán matrices más pequeñas. y están indexadas por los elementos, por los objetos de esta categoría. Pero básicamente entonces es una colección de números y tremendamente, absolutamente grande. Pero, básicamente son matrices. Entonces, la siguiente cosa es que a esta, a este objeto, a este conjunto así enorme y feo, le puedo asociar, le puedo asignar a unas operaciones de suma, el producto para escalar y un producto, utilizando la suma y el producto para escalar de matrices, entrada por entrada, y la composición o el producto de matrices. Y entonces, de esta manera, a esta cosa, le puedo dotar una estructura de alto recopilio. Además, si uso el adjunto de las matrices, entrada por entrada, a este objeto, la formación de naturales, le puedo asociar una operación estrella. Esta cosa así completa se llama una álgebra sobre los complejos con estrella. Y estas están bien bonitas. Además, a esta álgebra, que su pareja es una fraca, porque la acabo de sacar de una categoría monodidal, con un pultor U, pero no es tan así. Incluso le puedo poner una norma, usando la norma de los operadores. Con esta norma, más o menos a esta cosa, más o menos, se le pongo detalles, se le pongo detrás de una norma, de tal forma de que esta álgebra llegue a ser una, no solo una estrella báltora, sino una C estrella báltora. Y poder usar así toda la teoría de Dado, de álgebra C estrella. Bueno, entonces, ya a esta categoría que está aquí, así como a este diagrama muy complejo, ahora le acabo de asociar una álgebra, básicamente unas risotas, con estrella, y dentro de esta álgebra juega el papel, para hacer analogía, en el caso de las series de Fourier, los índices eran la exponencial con todos, la E con el exponente, y los coeficientes eran números complejos. Estos números, esas matrices, juegan el papel de estos coeficientes. Los coeficientes tienen que ser no conmutativos, porque el grupo que estoy trabajando pretendo que sea no conmutativo. Entonces ahora, pienso estos elementos como series así, tremendas, con coeficientes no conmutativos. Muy bien, entonces, ahí dentro, entonces, básicamente esto que pongo aquí es lo que les acabo de decir, que el homorfismo se puede describir como un producto de los homorfismos en espacios vectoriales de dimensión finita. Estas son matrices, matrices de dimensión finita. Y entonces, estas son las inflexiones donde el conjunto de índices son clases de homofismo de representaciones irreducibles. Básicamente, no me interesan todas las representaciones, yo las puedo encontrar por bloques, donde estos bloques serán indexados por representaciones que pueden encontrar como números primos y reducibles, o sea, las clases básicas. Muy bien, entonces, ahí dentro de este conjunto, yo le voy a poder sacar un grupo de manera similar como a los complejos, yo le puedo sacar el círculo de hace rato. Entonces, así como el complejo, yo le puedo sacar el círculo, ahora de esta álgebra no conmutativa y muy grande, yo le puedo sacar ahí dentro de una esfera y será así bien fácil. Antes, lo había hecho tomando todas las operaciones, todas las, todas aquellas funciones que representaban, que respetaban la operación. Nuevamente, vuelvo a tomar todas aquellas que respetan la operación, ahora la operación es el tensor. Entonces, considero a todo ello y entonces obtengo un grupo de isomorfo al original. Entonces, ¿qué estoy haciendo? aquí. Además, le he dado la topología y de esta manera y me doy cuenta de que además de este grupo es tal que tiene a este como álgebra de conclusión. Entonces, resumiendo, comencé con un grupo topológico, comencé con un grupo topológico y he asociado una categoría en monoridad simétrica y después le he asociado a esa una álgebra una estrella álgebra de donde además yo fui capaz de encontrar otro grupo. Entonces, puedo pensar a esto como el dual, como el dual en el sentido así como al círculo en los cielos enteros, ahora un grupo muy complejo, no abeliano, ahora lo asocio a su dual a esta cosa. Muy bien, ahora ustedes dirán no, pero esto está totalmente ridículo porque este objeto se ve mucho más complicado. Muy bien, pues esto tiene sus ventajas y las ventajas son las siguientes. Muy rápido, no sé, ¿cuánto tiempo me queda? Ok, estoy súper bien. Entonces, esto tiene sus ventajas y sus ventajas son las siguientes. recordamos que para poder definir grupo yo necesité, yo necesitaba dos operaciones que a primera vista una de ellas estaba escondida, la de cada elemento lo duplico y la otra pues era muy importante. Si el grupo es abeliano, entonces esta operación multiplicación yo voy a pensar que es muy simple con la carita feliz porque me pongo contento porque la cosa está muy simple y esta siempre es muy simple es un operador que a cada uno lo duplica. Cuando quiero encontrar la obra de la comarquia de la que un poco y grupo no abeliano, sigo teniendo dos operaciones, esta sigue siendo la operación que a cada uno le asocia a su doble lo duplica, sigue siendo muy simple, sin embargo cuando grupos no abeliano esta operación pues se vuelve muy complicado. Entonces, en el caso cuando yo quería encontrar en la teoría de Contrégling, cuando yo quería encontrar para grupos abelianos su dual, básicamente lo que yo hacía para las álcoolas de funciones continuas y las álcoolas de convolución era usar uno u otro de estos dos. Entonces, cuando yo quería usar el dual, cuando yo quería calcular el dual para un grupo abeliano, entonces me fijaba la categoría de grupos abelianos, en ella me fijaban las instrucciones que me generaban al grupo abeliano y yo esas instrucciones estaban dadas por estos dos, esas instrucciones yo solamente les doy la vuelta y me vuelven a generar otro grupo abeliano. Entonces, como los dos son muy simples, cuando les doy la vuelta los dos se quedan simples y vuelvan con el grupo abeliano. Sin embargo, cuando este ya es como muy complicado el producto, no abeliano, si yo les doy la vuelta en la categoría de grupos, resulta que este se queda complicado y entonces ya no voy a poder obtener grupo y no voy a poder obtener grupo porque el grupo tiene la representación muy simple. ¿Sí me explico en esto? Entonces, aquí yo no puedo obtener, yo no puedo obtener